Hola amigas de Ají, nuevamente con ustedes Paulette Morales de la boutique de HD. En el día de hoy les vamos a dar un par de tips a aquellas mujeres con actitud plus y con curvas. Como primera opción vemos estos capris en color blanco con una blusa off shoulder de jeans, con un detalle en el costado tejida blanca con negro. Puedes combinarlo dependiendo del evento que tengas con diferentes opciones en la parte de abajo. Hoy le quisimos dar un look marinero. Ahora vemos esta opción de shorts de jeans con otra blusa off shoulder. Esta blusa off shoulder es a rayas verticales con un toque de burgundy, lo cual te da la opción de usar sandalias en color marrón para este look sumamente casual y de playero o sabadero dominguero. Vemos este jumpsuit corto unicolor anudado en la parte del frente. Para aquellas que no tienen temor de exhibir el busto, esta es la pieza ideal para verte sumamente sexy y segura de ti misma. Para cerrar, vemos este vestido tropical casual, con mangas pero con un corte abierto en los hombros. Para aquellas mujeres que les gusta tapar sus brazos, esta es una pieza ideal porque a la vez estás exhibiendo los hombros y es alto al cuello, lo que nos hace ver más largas. Lo puedes utilizar con unos zapatos sumamente altos para estilizar tu figura y darle un corte sumamente formal. Bueno, ya lo sabes, aquí en DHD siempre hay algo nuevo para ti. Te esperamos en nuestras tres sucursales Clayton, Costa del Este y Marbella para darte ese asesoramiento para que te veas espectacular en ese evento que tienes. Recuerda seguirnos por nuestras redes sociales. Un beso para todas y que Dios les bendiga.